Hoy los saludo, rodeada de flores, colores y alegría. En Medellín estamos de feria, celebrando la vida. Y esta versión se convierte en el renacer de los silleteros, que se reencuentran con los aplausos y la ovación de la gente. Ellos sienten que volvieron a la vida. Bienvenidos. El año pasado con la pandemia fue algo, digamos, muy triste, muy nostálgico, porque, o sea, ver que, digamos, llegaban los evaluadores a tomarles, digamos, a tomarles o a evaluar nuestras silletas a nuestras casas. Fue muy triste, muy, muy, pues muy, ¿qué te dijera yo? O sea, fue una incertidumbre muy grande, porque sabíamos que ahí terminaba todo. Quedábamos ahí muertos, cambies el traje típico, como si no hubiera pasado nada, cuando nos faltaba lo más importante, que era cargar nuestro arte, fue muy nostálgico. Nos tocó ver la premiación por televisión y ver, digamos, que habían compañeros, pues, que le mueven el corazón a uno y sin poder abrazarlo. Yo creo que varios llorábamos, o sea, fuimos muchos los que llorábamos, sin poder presenciar esto, pues, de cerca. Pero yo creo que con la ayuda de Dios esperamos que este año se puedan retomar las cosas y podamos, digamos, como vivir el arte más en vivo. Cuando nos reunimos ya en la corporación y nos dicen que vamos a bajar con nuestras silletas a la ciudad, pues fue una emoción demasiado grande. Para nosotros es volver a renacer, para nosotros es volver a renacer, porque yo creo que estuvimos un año muertos. O sea, un año muerto donde la verdad no hubo posibilidad de mostrar nuestra cultura. Entonces, yo creo que es volver a renacer. Y creo que este año vamos con toda. Feria no es sinónimo de bajar la guardia. Feria es celebrar las fiestas tradicionales de manera responsable. Por eso, tanto los eventos públicos como privados deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Así también celebramos la vida. A las medidas fundamentales como el uso del tapabocas, distanciamiento físico, ventilación y procesos de limpieza y desinfección, se suman otras acciones con el objetivo de garantizar la salud de los asistentes a los eventos. Que se controle un aforo que en este momento, pues la ciudad y los eventos que se han aprobado desde ahora para la Feria de Flores máximo, están con un 40% del aforo en espacios cerrados. Ahí se tiene que garantizar, no el distanciamiento tanto de persona a persona, porque es difícil, pero sí entre grupos familiares. Durante los eventos, el carnet de vacunación se ha convertido en requisito indispensable para una parte de la población. Es fundamental y es obligatoriedad por decreto que las personas mayores de 40 años deben presentar su carnet de vacunación, al menos la primera dosis, al menos la primera dosis del esquema de vacunación, obligatorio para mayores de 40 años. Un grupo de más de 50 personas del Dagred estarán velando para que se cumpla con las medidas exigidas en cada uno de los 28 escenarios dispuestos para el desarrollo de la Feria de las Flores. Más de 200.000 personas no han completado su esquema de vacunación en Medellín. Muchos de ellos no se han aplicado la segunda dosis por desinformación y terminan dándole validez a ciertos mitos callejeros. Aquí les recordamos la importancia de tener las dos dosis contra la COVID-19. Cuando las personas no cumplen con los esquemas, esto nos puede traer unos resultados muy negativos para la inmunidad colectiva, porque próximamente esas personas, esa pequeña inmunidad que habían logrado con la primera dosis, no va a ser suficiente y posiblemente van a empezar a enfermarse. Entonces, esto también nos van a colapsar los servicios de salud y posiblemente nos va a aumentar la ocupación de UCI y otras situaciones que no queremos en este momento. Delta ha mostrado en diferentes estudios hechos, por ejemplo, en Inglaterra, que cuando se tiene el esquema incompleto una sola dosis o cuando se alarga el intervalo para la segunda dosis, se pierde mucha efectividad y las personas siguen en mayor riesgo de reinfectarse o de contagiarse por la variante Delta. Estamos buscando diversas estrategias, estamos llegando a los jóvenes a través de campañas de vacunación, jornadas de vacunación en los parques donde ellos están usualmente, a través de mensajes de texto, estamos buscando así mismo también los medios de comunicación masiva, estamos haciendo todo lo posible para que a través de las piezas comunicacionales se logre llegar a toda esta población que no nos están llegando a los puntos de vacunación. Los esperamos en ocho días para seguirles contando cómo la ciudad se está transformando en una Medellín futuro. Gracias por acompañarnos.